¿Cuál es la problemática que se estaba presentando en la primaria Dr. Tranquilino Elizondo? Sí, vamos empezando como ya lo habíamos dicho, se empieza con los trabajos de todos los árboles del Juárez de la Poda. ¿Cuál es la problemática que se estaba presentando y por lo que se realiza la poa de estos árboles? Entonces, el riesgo, la altura de los árboles, la problemática de las garzas, como aquí se ve, ahí está toda la problemática de las garzas, la contaminación de las heces, todos los heces que trae, todo esto es lo que tratamos de quitar de una vez por todo. ¿La poda de los árboles va a ser parcial o va a ser total? Va a ser total, todos los árboles se van a podar para quitar la problemática de raíz. ¿Se va a subsanar la poda de estos árboles con la plantación de algunos otros en esta misma zona de menor tamaño obviamente o en algún otro lugar? Vamos a ver dónde aquí podemos plantar de menor para que no haya esta problemática, ver lo adecuado que se pueda plantar de los árboles para aquí. Y de todos modos vamos a estar reforestando por todo el municipio, todos los árboles. ¿De qué manera están manejando la cuestión de entrada y salida de la escuela, ya que esta escuela tiene turno matutino y despertino? Mira, aquí están empezando de las 9 en adelante porque la escuela entra a las 8 y le vamos a parar a las 12 y media para que pueda entrar, salir los que van de la escuela y los que van a entrar y reanuradero. Vamos otra vez a la 1, 1 y media. ¿Al momento de estar realizando la poda no hay problema con el tránsito de vehículos y de los niños? No, esto ya está totalmente prevenido, como veis ya hay señalamientos, ya no se puede, no pueden ahorita pasar los carros, las personas que puedan venir ahorita a darles de comer a sus hijos, va a ser a pie y con todas las medidas y precauciones que se debe tener.